un joven inmigrante que hoy en día viene en representación del país que la recibió con los brazos abiertos. Vamos a darle un fuerte aplauso para Mer Eliezer, Miss Panamá. ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Cómo estás, Miquelita? ¡Ay, súper bien! Bien, hermosa, siéntate. Bienvenida a esta casa. ¡Gracias! ¡Ay, qué gente tan bella! Hay tantas niñas lindas. Acá tenemos la próxima Miss Universo también. Sí, ¿verdad? Bueno, Mer, la verdad, hay controversia obvio, y esto tenemos que explicarlo para que la gente sepa un poco, con su corona. Porque naciste en la India de padres indios y eres nacionalizada panameña. Dime algo, ¿qué país podemos decir que está en tu corazón? ¿Cuál de los dos? Mira, ciertamente sí tuve el privilegio de haber nacido en India. Por motivos sociales, por motivos económicos, mi familia y yo nos mudamos de la India a las Filipinas y de las Filipinas a Panamá. Yo tengo la suerte de haber escogido a Panamá como mi hogar, porque Panamá me adoptó. Y hablar de Panamá es como hablar de mi familia. Yo llevo a todos esos países donde he tenido privilegio de vivir en mi corazón. Pero no hay nada como Panamá. Sí, ¿verdad? Y Panamá, es que yo no me siento panameña. Yo soy panameña. Y eso es literalmente... Y no hay forma de no llevarlo. O sea, es lo que me crió. Entonces yo llevo Panamá en mi corazón. Pero realmente ustedes, y más cuando están ya a punto de ir, van como representantes de cada país para el Miss Universo, el certamen más importante del planeta definitivamente, se exponen al ojo público, a las críticas. Y una de ellas, de las que ha surgido después de tu coronación, es que si no hablabas muy bien español. ¿Esto es correcto? ¿Qué has hecho? ¿Qué te causó este tipo de críticas? ¿Cómo fue? Bueno, no sé. Dime tú. Yo te hablo hablando muy bien. Por eso es que me llama la atención. Sinceramente, yo intento lo más que pueda. El español sí es el cuarto idioma que yo aprendí. ¿Qué otros idiomas hablo? El primero fue el inglés, luego hindi, que son los dos idiomas que yo manejo con mis padres. El tagalo, que es un idioma oficial de las Filipinas. El español, y ahora estoy aprendiendo portugués. Querida, tranquila. Yo hablo uno y de milagro, así que no te preocupes. Así que, por favor. Yo te escucho que lo hablas muy bien. No, yo intento, yo le doy todo. O sea, hay veces, claro, o sea, hay veces que con la traducción literal, tú sabes, como acá. Es normal. Pero yo he intentado lo mejor que yo he podido, hablar español. Entonces, no sé, dime tú si el español no está bien. Yo te oigo. Ustedes no lo escuchan muy bien. Sí, ¿verdad? Hablando con el corazón, ¿cómo describes Panamá? ¿Tú cómo lo describes? Es que no hay otra forma de hablarte de Panamá si no es el corazón. Porque para mí Panamá, como te dije antes, es un país que me adoptó. Es un país que para mí me ha... Te abrió las puertas. Me abrió las puertas con los brazos abiertos. Y yo soy tan agradecida porque para mí, para mis padres, nos abrió oportunidades. Y sinceramente, Panamá es un país que lo tiene todo. Tenemos climas cálidas, tenemos playas, tenemos valles, tenemos de todo. Tenemos islas. O sea, ¿qué más quieren ayer en un país? Ya queremos irnos para Panamá. Tenemos que ir a Panamá. Es el centro de todo tipo de trade. ¿Qué se hace? Perdón. Tranqueles, eso es lo nuestro. No te preocupes. De intercambio. Perfecto. Es el centro de intercambio de alrededor del mundo. Y la gente, la gente es demasiado linda. Linda, muy cariñosa. Sí, yo te... Sí tienen que ir a un país a conocer la gente. Me encanta. Déjenme decirles que es mi primera vez en Miami y me encanta. Es una de mis ciudades favoritas. Pero no hay nada como los panameños. Ahora... Porque los panameños son luchadores, son... Trabajadores. Son espectacular. Y son increíbles. Tú como mujer, ¿qué es lo que te gustaría lograr si ganas la corona? Si te ponen esa corona de Miss Universo en tu cabeza. Ok. Esa pregunta no te la voy a responder solo como mujer, sino como representante de inmigrantes. Yo diría, ay, ya, no quiero responder. Ya me, se me va. Ok. Sino como representante de inmigrantes alrededor del mundo, como minoría y como una mujer morena. Si yo tuviese la oportunidad de tener la voz que te brinda la plataforma Miss Universo, lo usaría para conectarme con las personas. Mira, yo no estoy acá para ser república de un país o para construir puentes ni edificios. Yo estoy acá para ser una voz. Y si yo puedo solo cambiarle la vida a una persona, que es, mira, sigue estudiando, come bien y haz lo que tienes que hacer para seguir adelante. A pesar de las adversidades que uno se enfrenta, yo como Miss Universo, yo como Miss, estaría súper agradecida y orgullosa de mí misma, de mi representación. Sí, definitivamente. Que sí, un aplauso para mí, señores. ¿En el momento de Hacienda qué creen le respondió?